buenas tardes mi gente cómo están espero que muy bien esta es la segunda carrera de la tarde aquí en los carriles de chavitas oaxaca la carrera anterior jugó el zeus con la alondra carrera que no pudimos grabar por unas cuestiones técnicas juega en este momento el hijo de la patrona también antes se llamaba el mb pertenencia a la misma cuadra pero le cambiaron el nombre ahora enfrenta a la chula la ganadora del convencional en 100 baras ahí en el carril los primos hace poco en chihuahua acá está la chula bonita por tranca juegan 100 200 y 225 si no estoy mal esta es la chula si no estoy mal lleva la monta de adín bonita está chula haciéndole honor al nombre la ganadora del convencional las 100 baras ahí en el carril los primos hace poquito enfrenta al hijo de la patrona la el hijo de la patrona de montado por ronando regalado más conocido como piqui muy buena monta la que lleva el hijo de la patrona al poneo alan toledo el entrenador es jose mario rico y más conocido como cubi yo estoy en las 225 baras vamos a esperar vamos a esperar que lo suelten yo creo que ya no regresan ya están detrás de puertas a la distancia alcanzamos a verlos muy bonita carrera la que se van a aventar estos amigos aquí en chihuahua acá del lado izquierdo de su pantalla ustedes van a ver venir al hijo de la patrona del lado derecho van a ver a la chula saludo para amigos rambo saludo para comparando ojalá la gente entienda que tiene que salir del carril por favor sálganse del carril la gente no entiende hay dinero para ambos ejemplares está pareja la cosa están están adentro ya está adentro el hijo de la patrona va por adentro la chula en cualquier momento se vienen la izquierda el hijo de la patrona al lado derecho la chula parece que se cae tantito la chula viene en buena carrera vienen dándose vienen dándose se la lleva el hijo de la patrona si no es hoy mal se resbala la chula en las puertas hay que ver si alguien puede por ahí compartiéndose algún vídeo de las puertas pero creo que si se resbala la chula felicidades para los amigos de la cuadra el legado de espinal felicidades para el entrenador para cubifle para el polvo amigo vicky por la monta se la llevan gana gana bien ganado vamos a esperar el regreso y nos vamos con la foto del recuerdo ¡no está llagando! y está llagando se está llagando lo sabiendo por lo menos no puede gastar el espectáculo ¡no ya valió K fifth y dibid Oregon gr y salió salió me hace verla en el del pony, eh, chavos aquí quedó bien aquí quedó bien va a ser la estelar va a ser la estelar del carril lo vas a poner en portada ahí buena carrera por parte de el hijo de la patrona entrena José Mario Ricoy con la monta de Rolando regalado Uy, vámonos a la foto del recuerdo quiera que chequen ese bonito detalle esto no se había visto un detalle muy ismeño ah, tú no caigues una piso pásale el chai, pásale el indio ahí Paulita Honoria quería ver las fotos y las rindas que bonito detalle un detalle muy ismeño se calló y se ve ¡Felicidades por la cuara ganadora! ¡Felicidades por la cuara ganadora! ¡Felicidades por la cuara ganadora! entonces nos vemos